La cobertura del Seguro Popular ya alcanza al 78% de los sonorenses que no contaban con ningún servicio médico o de salud. Ya tienes 25 módulos de afiliación y 14 de gestión médica en todo Sonora. Asegúrate, marca 01-800-502-2366 o visita seguropopular.saludsonora.gov.mx Un nuevo modelo de gobierno. Sonora Saludable. Gobierno del Estado de Sonora. Hay que atenderse. Invitamos a la ciudadanía, los invitamos a ir al municipio para seguir nosotros ofreciendo esta prueba, esta prueba de antígeno prostático para todas aquellas personas adultas, todos aquellos hombres que traigan alguna duda, algún problema, acérquense con nosotros, a siempre que se pongan. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 También quisiera yo mencionar un buen adelanto que tenemos ahorita, ya tenemos una camioneta, una camioneta nueva del año para 12 pasajeros, que la utilizaremos para trasladar a todos aquellos pacientes que tengan que ir a la ciudad de Hermosillo, al hospital de Ríos, al hospital general, que no sea un gasto más para todas aquellas personas que van a ciertos tratamientos. Aquí ya contamos, el municipal también, con un nuevo consultorio que se le estará dando apoyo a todas aquellas personas que pertenezcan al programa de oportunidad. Tendremos posteriormente una farmacia, pero ya una farmacia donde el mismo programa de oportunidades nos va a apoyar con las medicinas. Son invitados que la ciudadanía entera acudieran a tocar esta, su otra casa, donde les estaremos apoyando con calidad y calidez humana. Aquí nos esperamos. Muchísimas gracias. Juan Carlos Ruiz Olvera